Besar no es cualquier cosa. ¿Sabías que...? En la Edad Media, si un hombre besaba a una mujer, estaban obligados a casarse. Fue en el siglo VI en Europa cuando se extendió como forma de expresión del amor en adultos. Y ahora también sabemos que un beso disminuye la tensión arterial, elimina los dolores de cabeza, acrecenta tus hormonas de la felicidad, quema entre 17 y 26 calorías, aumenta la autoestima y fortalece el sistema inmunológico. En la actualidad, los besos tienen diferente significado. Los usamos para saludarnos o para expresar amor. Por lo tanto, el beso es una muestra de compromiso, de amor verdadero, de cuidar a esa persona con la que decidiste estar y de fidelidad.